Usando el numeral exigimos al Congreso, el senador Gustavo Bolívar le pidió a sus seguidores en Twitter que hicieran las peticiones que desearan. Esto asegurando, abro comillas, no lo olviden nunca, ustedes nos pagan el sueldo, cierro comillas. Veamos algunas de las demandas que hicieron varios usuarios a través de esta red social. Arroba DG Hidra Numeral exigimos al Congreso ser honestos, respetar los ciudadanos. Numeral exigimos al Congreso hacer las leyes para el progreso del país. Numeral 10D Paro Nacional. Numeral exigimos al Congreso no usar su cargo para beneficiarse. Numeral exigimos al Congreso dejar de vender los bienes del país para el extranjero. Son más de cuatro semanas las transcurridas desde que inició el Paro Nacional convocado contra el supuesto paquetazo legislativo. En medio de la tensión que vive el país, esto es lo que ha dicho la bancada que representa al Gobierno Nacional en el Senado de la República. Arroba FN Araujo R. Brutal es intentar torcer la voluntad de más de 10 millones de colombianos que votaron por Duque con marchas y bloqueos indefinidos. Brutal es pretender imponer su voluntad afentando los derechos de los demás. Brutal es otorgar la impunidad total a delincuentes de lesa humanidad. Arroba Gabriel J. Velasco. Petro sigue desinformando con el objetivo de incendiar al país, crear caos e inestabilidad. Busca deslegitimar a la fuerza pública como estrategia de ataque a la institucionalidad. Su obsesión de poder no tiene límites. Por motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el senador Alexander López invitó a las autoridades indígenas a la plenaria del Senado de la República para que expresaran su postura respecto a la situación que vive Colombia en materia de derechos humanos. Tras las constantes publicaciones en su cuenta de Twitter, el numeral Apoyo a la Guardia Indígena alcanzó a ser tendencia número 5. Estos fueron los senadores que apoyaron la iniciativa. Arroba Alexander López Maya. En Colombia hay un verdadero genocidio contra los pueblos indígenas, lo que nos genera dolor e indignación. Hoy invitamos a las autoridades indígenas al Senado para que expresen su postura al respecto a su situación de derechos humanos en Colombia. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena. Arroba Feliciano Valén. La Guardia Indígena es un mecanismo de protección y un cuerpo de paz para enfrentar las desarmonías que se dan en nuestros territorios por la presencia de actores armados. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena. Arroba Gustavo Bolívar. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena porque no olvido mi origen. Así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes. Los invitamos a seguir conectados con nuestra agenda legislativa a través de nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta pronto.